Hoy me preguntaron que por qué estoy triste Y que me dio mal desde que tú conmigo ya no estás Quise fingir hacer creer que están equivocados Pero la verdad es que yo no te he podido olvidar Te extraño, sinceramente te extraño Te busco las noches de mi soledad Y siento que hasta me besan tus labios Y tu cuerpo de amor me hace temblar Pero la verdad es que tú no estás Ya nada es igual si no estás a mi lado No sabes cuánto te extraño Amor, de lo que era ahora soy reflejo Porque sin ti todo ha cambiado Ya nada es igual Mi rostro es caricatura de lo que antes era Siento mi ser ardiendo de deseo por tu piel Te extraño, sinceramente te extraño Te busco las noches de mi soledad Y siento que hasta me besan tus labios Y tu cuerpo de amor me hace temblar Pero la verdad es que tú no estás Pero la verdad es que tú no estás No sabes No sabes